Muy buenas a todos a la Blaseta y ya estamos en The Legend of Ocarina of Time, episodio número 48. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, nos habíamos quedado en el desierto. Y teníamos que continuar lo que viene siendo a esta zona de aquí, que es esta banderita. Ahora tenemos que ir a esta. Simplemente tenemos que seguir las banderas, como ya sabemos. Y ahora vemos que hay un fantasmita por aquí, que es el que nos va a guiar. Vale, y no lo vemos, sí, no tenemos esto puesto. Entonces, vamos a ver. Una cosa interesante es tirarse por aquí primero. Porque aquí, si no recuerdo mal exactamente, hay una de estas que lo leí hace tiempo. Me pareció como un poco curioso y tal que estuviese esto aquí. Vamos a romper esto, que probablemente... Oh, mira, me he dado una de estas. Y esto es lo que quería yo. Y si me dan rupias a partir de ahora, pues mejor que mejor. A ver, ahí. Bueno, y me dan una. Voy a utilizar el fuego de Dean aquí. Dirán, pero Z, ¿por qué? Y les diré, pues bueno, porque como hay dos antorchas aquí, a lo mejor utilizar el fuego de Dean sirve para algo. Y exactamente, sirvió para algo. Se me acaban de dar un cofre. ¿Y qué tendrá el cofre? No tengo ni puta idea. Estoy patinando sobre él porque... Maravilloso videojuego. Vamos a poner la bota Kokiri. Y así nos patinamos sobre el cofre. Vale, hay que abrirlo por esta parte. Y que nos da... Nos da... Bueno, una rupia púrpura. Que total, por un poco de magia no está nada mal. Vale. Pues ahora hay que continuar. Y como sabemos, continuamos con la lente de la verdad. Nos la tendremos que poner... ¿Por qué está todo tan oscuro? Ah, vale. Nos la tendremos que equipar. Vale, principalmente. Nos la ponemos por aquí ya, si a gusto. Y ahora hay que subir aquí arriba. Que eso sí que no sé cómo hacerlo. Vale, por aquí. Seré el guía en tu camino. Pero regresar no jugaré. Te mostraré el único camino para ir. Así que sígueme y no te retrases. Vale, venga. Cuando tú quieras. Esto puede ser muy complicado. Navi, no me molestes, por favor. Ahora mismo estoy siguiendo a un fantasma. No. Gracias. Navi, cállate, por favor. A ver si se pone un poco pesada la chiquilla. No fue nada, pero bueno. Cuando tú quieras, pues. ¿Por qué estoy...? ¿Estaba atascado? O sea, no me puedo mover muy bien, la verdad. Tío, pues, por favor. ¿Puedes llevarme al sitio y dejar de dar vueltas estúpidas? Parece que me quieras ver sufrir. Vale. Y con esto salimos del desierto y llegamos a lo que será el último templo, si no me equivoco. Además con un pájaro ahí, si no me equivoco. Eso tiene que ser un pájaro, ¿no? Exactamente, el desierto coloso. Y... En realidad es interesante. Mira, paso. Putos bichos de mierda. No he hecho eso a propósito. Es que suelo llevar la lente de la verdad en la derecha. Vamos a ponernosla ahí. Y... Me pondré la ocarina, en verdad. Por favor, déjenme tranquilo. Yo no le he hecho nada a nadie del desierto. ¿Por qué me atacan? ¿Qué tiene esta roca? Bicho. Vale. Vale. Se nos debería aparecer Shake pronto porque... Hay un lugar ahí donde teletransportarnos y tal. Y me la juega que aparece por aquí antes de que entremos. ¿No? Uy, mira, hay un este de corazón ahí. Pues muy mal, Shake. Me voy a acercar aquí por si acaso, pero vaya que no creo, ¿no? Vale. Pues nada, vamos a entrar con la misma, supongo. Un poco raro. Bueno, por lo menos me ha recuperado vida. Vale. Magia más que merecida. Y otro corazoncito. Vale, bien. Estas van a atacar. Vas a explotar, ¿no? Esperable. Vale, hay un símbolo de la luna por aquí. Y una entradita por acá. Así que vamos adentro. He dicho que vamos adentro. No puedo ir a no ser que sea un chiquillo. ¿Júramelo? Pues... Supongo que tendré que pirarme, ¿no? Ah, ahora sí que hay una... Como aparezca Shake ahora... La destruyo. Es Shake. Tiene que ser Shake, por huevo. No, es un poco raro. ¡Eh, waifu! Pasado, presente, futuro. La espada maestra es un barco con el que puedes navegar por la corriente del río del tiempo. El puerto de ese barco está en el templo del tiempo. Para restaurar el desierto coloso y entrar al templo espiritual, debes viajar por el flujo del tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Escucha este requiem del espíritu. Esta melodía traerá a un niño al desierto. Vale, facililla. Ay, el búho. Como mola, tío. Este juego es súper especial, tío. Y me jode un poco porque quizás si lo hubiese jugado cuando era niño, me habría petado la cabeza. Pero, bueno. Has aprendido el requiem del espíritu. Vale, pues sí, tenemos que volver a ser niños y tal. Como ya estábamos viendo. No, mira, aparecemos aquí a la izquierda del todo. No sé por qué hay una marca en Villa Kakariko, pero lo que tú me digas, videojuegos. Estamos aquí, ¿vale? Bueno, aquí pone el desierto encantado, desierto coloso. Fortaleza Gerudo. Valle Gerudo. Es curioso el mapa, en verdad. Me gusta dentro de lo que cabe. Obviamente el de Breast of the Wild está muchísimo más ordenado, ¿no? Pero, en fin. Ya tenemos todas las canciones. Y vamos a tocar el preludio de luz. Que es arriba, derecha, arriba, derecha, izquierda, arriba. Vamos a ir al Templo del Tiempo. Nos convertiremos en niños. Volveremos aquí. Y haremos el templo. En los episodios que lleve, que probablemente sean... Tres, más o menos. O sea, mitad de este. Que será el tiempo que tengamos. Dos más. Y mitad de otro, supongo. O sea, algo así será. Y a partir de ahí podríamos terminar el videojuego. Pero, como he dicho, me voy a quedar por lo menos... No sé qué haré en cuanto a las esculturas y tal. Lo que sí sé es que quiero al menos... Prácticamente todas, si no todas, las piezas de corazón. Que ya quedan muy pocas, en verdad, ¿eh? Y algunas cositas más que iré encontrando y que traeré. Porque, no sé, porque me gusta muchísimo el juego y... Al igual que hice con... Con... Breath of the Wild. Que dije, joder, este juego me gusta un montón y quiero subir todos los santuarios. Pues haré lo mismo con Ocarina of Time. Porque es que me está pareciendo muy bueno. Abajo, a derecha, abajo, a... Vale. Pues con esto deberíamos poder viajar al desierto. No quito todo esto porque en verdad es como parte del juego. Parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y aunque quede más o menos claro, obvio... No sé, creo que tiene más gracia hacerlo en pantalla, ¿no? Vale, pues somos... Mini Link. Y es cuestión ahora... De entrar al templo. ¿Qué es esto? ¿A qué puedo plantar esto? Voy a poner el boomerang por aquí. Y me voy a quitar esto y me voy a poner la lente de la verdad. Y con eso nos vamos. Vale. Vamos a ver entonces qué nos depara este templo. Que puede estar muy interesante. A ver, ya que me van a dar vida, pues que me la den, ¿no? Y la magia está. Y a de paso, si me dan rupia... Legible el... El videojuego. No te había visto antes, chico. ¿Qué quieres hacer? ¿Ver el templo? ¿Busco a los sabios? Nada realmente. Busco a los sabios. ¿Un sabio? No conozco a nadie así. Vale. Pues le tendremos que decir la primera. Ver el templo. Solo eres un niño. El templo no es lugar para ti. No tienes nada que hacer. ¡Qué suerte! ¿Puedes hacerme un favor, chico? ¿En serio? Nintendo, por favor. Espera, quiero preguntarte algo primero. ¿No serás uno de los seguidores de Ganondorf? O si lo eres. Odio a Ganondorf. Oh. Tienes a Gaiya. Creo que me agrada. Antes que nada, déjame presentarme. Soy Naboru, de la Gerudo. Soy una ladrona solitaria. Pero no te confundas. Aunque ambos somos ladrones, soy muy diferente a Ganondorf. Con sus seguidores roba a mujeres y niños. Incluso ha matado a personas. Un niño como tú no debería saber esto, pero la raza Gerudo consiste de solo mujeres. Solo nace un hombre cada 100 años. Aunque nuestras leyes dicen que el único macho Gerudo debe convertirse en rey de las Gerudo, nunca me inclinaría a un hombre tan malvado. Por cierto, ¿cómo te llamas? ¿Z? ¿Qué clase de nombre es ese? Como sea, quiero pedirte un favor. ¿Podrías pasar por este pequeño agujero y obtener el tesoro que está adentro? El tesoro son los guantes plateados. Con ellos podrás fácilmente hablar y jalar y empujar cosas muy pesadas. No, 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 chico. Ni se te pase por la cabeza quedarte con este tesoro. Los guantes plateados no le quedan a un niño pequeño como tú, aunque intentarás equiparlo. Quiero que seas un buen chico y tráemelo. Ganondorf y sus secuaces están usando el templo espiritual como escondite. Solo con los guantes plateados llegaré a las profundidades del templo. Una vez ahí, robaré todos los tesoros que hay y desbarataré sus planes. ¿Qué te parece? ¿Lo harás? Sí. Gracias, niño. Tú y yo le daremos una sorpresa a Ganondorf y a sus secuaces. ¿No crees? Si puedes obtener con éxito los guantes plateados, haré algo estupendo por ti. Pues vamos adentro, vamos a encontrar los guantes plateados. Supongo que nos harán dos cosas en este templo, como vienen dándonos hasta ahora. Ya que, para que se dan una idea, por ejemplo... Ok, no pasa nada. ¿Puedes, por favor? Gracias. Joder. A ver. Uy, que lo doy. Uno menos. Ok. Ahí. Tú, ven aquí. Ay, me estaba cubriendo. ¿Qué me ha dado? La cosa metálica, ¿no? Ay, coño. Venga, pégale. Espera, no le puedo pegar. ¿Por qué? ¿Dónde tengo que pegarle? Me... Bueno, vale. Pues pasemos por aquí, supongo. No, no sé. Quizás con las pagas que tengo no puedo pegarle. No sé, no lo sé. Es un poco raro, ¿no? Quiero equiparme de vuelta al escudo. Bueno, pues el iriano sí hace falta, pero... A ver. ¿Estas cajas sirven para algo? Yo supongo que sí, pero... Lo que también supongo es que tengo que matar a esa cosa con bombas, ¿no? Vamos a comprobar. Creo que solo se abrieron las puertas y mato a todos, ¿no? ¿What? Perdona. Pero, Link... O sea, ¿puedes tirarlo, por favor? Te estoy moviendo. Ah, vale. Ahora sí. ¿Y ahora sí que me lo he cargado o... ¿O cómo? Pues sí, sí que me lo he cargado. Vale, vale. Lo entendí bien, entonces. Vale, ¿puedo ir o por derecha o por izquierda? Voy a ir por derecha primero porque... Porque sí. Sinceramente. Eh... Vale. Esto no debería ser mucho problema. Tengo el fuego de Dean. Puedo utilizarlo. También tengo flechas de fuego por si... Y haría falta. Por si sí, ese falta, mejor dicho. Vale, tengo esto. Y ahora por aquí no parece que pueda ser nada así. Pero es que tampoco puedo utilizar el longshot. Porque ahora que lo pienso... O sea, no puedo utilizar ningún gancho. ¿Ven? Vale. Por esa regla de tres voy a salir de aquí. Y pasaré por acá. Uf, esto no me gusta nada. Estos son muy complicados a matar como niño. Como adulto ya cuesta. Imagínense como niño. ¿Puedo hacer así? Juraría que ya lo intenté. La primera vez que me enfrenté a ellos. Pero a saber. No parece que le haya hecho daño. Me pregunto una cosa. ¿Puedes? 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 Vale. Yo que sé. Había que intentarlo. Pues nada. Con un poco de paciencia. Por suerte tengo mucha vida también. Hombre. Joder, como cuesta, tío. ¿Me ha dado? Venga, hombre. Es que... Este estilo de... De juego es súper aburrido, tío. Este estilo de combate. A ver. A ver. O por si acaso. Soto es pa... Vale. Sí, pero... Uf. Verdaderamente no es eso lo que quiero. Es que... No tengo longshot. ¿Cómo paso si no tengo esto? Un poco ridículo, la verdad. Y claro, aquí no puedo pasar. Y tampoco me puedo poner las botas. Las botas me quedan grandes, en teoría. No entiendo. Vale. Yo no sé ustedes, pero yo aquí no veo forma de pasar. Sin un gancho que me lleve hacia allá, no veo forma de pasar. Y no creo que sea una cuestión de tirarse, ¿no? Voy a mirar una guía, porque no entiendo. A partir del juego no lo entiendo. Ya he entendido. Entonces, vamos por aquí. Es que... Claro, no... Uf. ¿Me tengo que cargar a esta cosa de nuevo? Esto es sadismo. Ojalá se pudiese caer, en verdad. Uy, cállate, cállate, cállate. Estás perfecto para caerte, ¿eh? Ojalá, tío. Que pereza me ha dado todo esto. En fin, hasta ahora. Vale. Entonces, vemos que está esto aquí. No hay mucho problema. Vamos a tirar el boomerang. Ahí está. Y ahora hacemos lo siguiente. Tira chinas por acá. Gracias. Tira chinas. Vale. Ahora tenemos que sacar el boomerang de nuevo. Y ahora... Tenemos que tirar el boomerang así, ¿ya? Ojalá, qué puto mal rollo da por la puta cámara, en verdad, tío. Parece que me voy a caer. Vale. Si vas a hacer ese viaje, pues te tiro para allá. Es que no puedo apuntarle. Entonces, ¿cómo golpeo esa cosa si no puedo apuntarle? Eso es lo que quería hacer. A ver, tío. Uf, entré a la cámara, que no puedo fijar. Madre mía, es que... A veces este juego tiene demasiados putos problemas, tío. Es que no me gusta nada. Cuando tiene problemas, porque es que el juego es muy puto bueno. Pero tiene problemas en los controles y en cómo te cuenta las cosas. Madre mía, qué puta rabia, joder. A ver. Vamos a ver, vamos a tirarlo ahí. Eso ha traspasado, pero vale. Por ahí no es. No sé si está pasando muy cerca o qué. Esto es imposible golpear esta cosa, ¿eh? Joder, cómo ha costado. Madre del amor hermoso. Me pregunto si hubiese sido mejor tirar simplemente una bomba. Vale, muchas gracias. O sea, me lo quitas para dármelo ahora. O sea, en fin. Muchas gracias por el escudo. Vale. A ver qué hay por aquí entonces. Aparte de vasijas que seguro que van a... O no. ¿Qué? ¿Estamos de coñitas o cómo va el tema? Vale, vamos a ver qué hay aquí. Sale fuego. Un poquitito de desgracia, la verdad. A ver, no pasa nada igualmente. Puedo ser así. ¿No lo ha dado? Se lo tiene que dar. También puedo ignorarlo totalmente. Pero no creo que eso vaya a ser nada, ¿no? Vale, no pasa nada. Tengo muchas más herramientas con las que matarte. Desgraciado. Venga, a ver. ¿Qué tal eso? ¿Qué? ¿Te gusta? Esta sí que te gusta, ¿verdad? Eh, las bombas no. Pero estas te las comes todas, cabrón. Ya, bueno. De aquí a que te mate con el tirachinas, pues a lo mejor me dan las 14. Pero... Eh, ¿cuántas le he tirado yo? Vale, quizás así no es. Vale, 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 vale. Acabo de entenderlo. Mi mente acaba de hacer click. Importante que mi mente haya hecho click. Poner esto aquí. Puta cosa metálica de mierda. He dicho. Pulsar esto aquí. Movernos. Ahora, con cuidado, perseguimos esto por aquí. ¡Me cago en Dios! ¿Qué puta hitbox de mierda es esa, tío? A ver, quiero terminar esto antes de terminar el episodio. Pulsamos aquí. Rompemos esto. Rompemos esto ya de paso. ¿Puedes no hacer eso, por favor? Y nos movemos hacia aquí. Y él... No. Vamos a dejarlo por aquí antes de que me saque los ojos, por favor. Pero acaban de ver lo que hay que hacer, ¿no? Hay que llevarlo básicamente al fuego. Lo que pasa es que yo he perdido tiempo en coger las vasijas y todo el rollo. En fin, espero que les haya gustado. A veces el juego hace estas cosas. Poco más le puedo hacer yo. Muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo. ¡Chao!